Aquí el famoso restaurante, el famoso supermercado Jeep, Jeep, llegaron sujetos encapuchados nos dicen, nos mandaron mensajes y asaltaron este supermercado, un supermercado que no se llena como otros, verdad, pero pues pusieron a los guardias en el suelo, sujetos encapuchados se metieron a robar directo, bien planeado me imagino Este asalto que se cometió ayer en este supermercado Jeep, ubicado en el Prado, pues ahí gracias a Dios no resultó nadie herido, con nervios varios clientes según lo que nos informaban